Hola mi gente, hice un reto con mi papá que si llegamos a los mil primeros suscriptores vamos a sortear un arreglo musical gratis para uno de ustedes ¿Cómo? ¡Ey! ¡Ey! Este muchacho me quiere encender el canal, póngase en eso ¡Ja ja ja! En serio, vamos a regalarle un arreglo musical vamos a sortear un arreglo musical a uno de nuestros suscriptores así que no dejes de suscribirse y active la campanita que esto va para adelante ¡Así es! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!